Antes de empezar el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación y luego le dan donde dice opciones y en todo y aceptar. ¿Qué tal cracks hoy les traigo un model Barcelona? Está totalmente hecho por mí, como pueden ver la imagen de inicio está cambiada por una que yo mismo hecho, como lo pueden ver está en un color rojo con el logo de Drian League, Sockcer19 y tiene dos reinders que son Messi y Luis Suárez no es por presumir pero pienso que me quedo muy bien. Como pueden ver la interfaz está cambiada por un color dorado con mostaza también le he cambiado el color de las cartas créditos a Tean DLS por el archivo y también créditos a David Romero porque le hizo unos cambios al archivo. Como pueden ver la carta se ven muy bien la imagen del fondo de menú está cambiada por una color rojo y tiene una render de Messi con el logo del Drian League, Sockcer19 en color rojo el DLS19 Rantik también está cambiado como lo pueden ver. Gracias por ver el video. También le he cambiado las imágenes de entrenamiento los juantes del portero está cambiado como también el radar está en un color rojo y los controles el host está en un color rojo y los botones tienen un color blanco y cuando los presiona se ponen en un color rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez mostrado todo eso vamos a ver la plantilla como pueden ver está con sus fichajes actuales también le he cambiado la tabla de alineación y le he puesto el nombre de mi canal como yo solo he hecho el mod como pueden ver está muy bien. Como pueden ver en la parte derecha del juego tiene una transmisión en la descripción les voy a agregar el canal del creador de la transmisión. También créditos a Big Master por el estadio. Si quieren que les traiga más moda apoyen este video con sus like y si eres nuevo en el canal suscríbete para que cuando suba un nuevo video no te lo pierdas. Nos vemos hasta el próximo video.